Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo la segunda edición ExpoMiel Maipú que organiza la Asociación Maipuense de Apicultores en conjunto con la Secretaría de la Producción del Municipio de Maipú y la colaboración del INTA, la Asociación Rural de Maipú, la Cooperadora del Hospital Municipal y la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. Damos inicio a la ceremonia inaugural de la muestra ExpoMiel Maipú 2015 organizada por la Asociación de Apicultores Maipuenses. El municipio de Maipú, a través de la Subsecretaría de la Producción, la Asociación Rural de Maipú, con la colaboración de la Cooperadora del Hospital Municipal de Maipú y la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. Para referirse a esta muestra que estamos inaugurando, para uso de la palabra, a continuación, el señor presidente de la Asociación de Apicultores Maipuenses, Omar Echelen. Es muy lindo llegar a poder organizar esto, a concluir con esto. Agradecer infinitamente a todos, sobre todo a usted, por el apoyo que nos ha brindado siempre para que esto sea posible. Y a los apicultores, en el ponerle el hombro todos los días para hacer las distintas cosas para poder realizar este evento. A todos, muchísimas gracias y que se diviertan, que pasen un día ameno en esta fiesta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Seguimos con la apertura de la Expo Miel 2015, la importante exposición apícola que se realizó los días 8, 9 y 10 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de Maipú. Contó con una gran cantidad de expositores, patio de comidas, artesanos y una carpa de conferencias. Buenas tardes a todos. Ahora un poquito más tranquilo con la segunda exposición de Damián. Yo quiero destacar el trabajo humilde y desinteresado que hicieron todos los apicultores para realizar este tipo de exposición. Pero más que eso, quiero destacar también cómo han logrado multiplicar lo que yo llamo las herramientas de un desarrollo económico y social que es tan difícil alcanzarlo a nivel regional o nacional. Ellos han logrado armar un ámbito en el cual instituciones intermedias como la Asociación Rural, la Municipalidad de Maipú, la misma ciudadanía. Y ellos con su trabajo en lograr un objetivo. Lo que fue esta época, a partir de su objetivo, ellos han podido tratar de sacar todas las diferencias que han tenido, políticas, culturales, que suele tener una comunidad, bueno, se han dejado de lado. Han trabajado democráticamente porque cada vez que una decisión se decidía una vez por semana qué conceptos teníamos en común. Una vez que lo determinamos, trabajábamos sobre ese mismo objetivo. Bueno, todas esas herramientas que van desarrollando y van creando este ambiente de trabajo y de convivencia, han logrado este objetivo y sería muy fácil lograrlo en otros ámbitos productivos de cualquier nivel gerencial. Desde ya sí, también hay que tener en cuenta a la pobre vejita que trabaja todos los días porque si no, no funcionan todas estas esquemas. Otra reflexión que me quedó y muy fuerte, en estos días que estamos trabajando para las exposiciones de parques industriales, este tipo de exposición, me preguntaba cuál es la fortaleza de Maipú, qué tenemos que venderle al país o a los lugares de lo que es Maipú. Y cada vez que hablo con los visitantes, los expositores, y gente de afuera, vuelva a recalcar que lo que ellos les extraña es que todavía no se lo tenemos en las calles, que vivamos con tranquilidad, que hagamos un culto de lo que es cultivar la amistad o cultivar la honestidad. Son valores que creo que si nosotros nos mantenemos en este ambiente que está, mucha gente va a llevar a su madre y va a querer trabajar a nivel local. Entonces con la nivel del desierto, le decía que qué lema podríamos tener para Maipú y venderlo a todos los que quieran venir, expositores, a trabajar a Maipú. Acá hay que trabajar y vivir mejor. Ofrecer todo este ámbito de calidad de vida que es, creo que es una fortaleza más grande que hay a nivel del país. Bueno, no quiero ocurrir más, perdonen el año pasado que estuve muy nervioso, pero bueno, este año que lo disfruten y que les sirva toda esta exposición. ¡Aplausos! 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 Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron previsando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castorso Cigana Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini Con la presencia del intendente municipal, funcionarios, concejales, representantes de entidades intermedias y busco en general quedó inaugurada oficialmente a las 14 horas del día viernes 8 de mayo la segunda edición de Expo Aníbal Maipú, el gran encuentro de la producción de agricultura de la cuenca de salado. A continuación las palabras del intendente municipal Aníbal Rapalini. Muy buenos días a todos, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Creo que, como decía Omar, el trabajo que se vino haciendo ya desde el año pasado tuvo sus frutos el año pasado y creo que este año han ido mejorando en la organización y en todo lo que se ve. agradecerle a la rural, al INTA, también a los colegios, a los chicos, a los jóvenes que vengan y estén presentes en estas cuestiones de la producción que creo que a todos nos englandece. Como decía Jorge, le voy a aclarar un poco lo de Jorge, yo le decía que nosotros estamos promoviendo el sistema industrial planificado y lo que buscábamos era la fortaleza que tiene nuestra comunidad. Por ahí, yo no sé si la sociedad de Maipú es consciente que vivimos en una población segura, tenemos una salud que para el nivel que tiene el hospital es adecuada, que tenemos los colegios, tenemos un nivel competitivo, que tenemos cultura, talleres y cosas que por ahí en la ciudad o en las grandes urbes no la tienen las comunidades o las ciudades vecinas también, te diría. Entonces, estas son las fortalezas que un poco le decía Jorge que en las grandes ciudades por ahí no hay, el verde, el vivir como saludarnos, el ver bicicletas en la calle, que para los que somos de Maipú eso es común. Y por ahí para los vecinos, gente que viene de afuera, ver la tranquilidad de Maipú que seguramente tenemos que seguir trabajando para que Maipú siga siendo así. Volviendo al tema, creo que esta expo va a ser un éxito, más allá de los avatares que ya explicaron de los precios y todo, pero bueno, esta comisión de apicultores, también con la subsecretaría de la producción, decidieron llevarla adelante porque saben de sus frutos, de sus logros y de entender que es la forma que tanto Maipú y la región puede llegar a tener acceso a productos o a vender mejor sus productos. Y esto es lo que apunta Maipú con esta expomir como gestión, es entender la necesidad que tenían los apicultores y trabajar para que realmente esta expo salga de la mejor manera. Nos hubiese gustado que en esta expo estemos todos los sectores políticos y que estemos todos porque creo que es algo importante para todos. Pero siempre se mezclan los colores políticos. Creo que esto, yo hoy me toca como intendente de Maipú, pero tendríamos que estar todos festejando porque los apicultores, cada uno tiene su color político y respetamos. Pero los políticos tienen que empezar a aprender que esto es algo importante para ellos y que creo que tienen que estar, como estamos todos acá, escuchando y viendo de qué forma sirve esta expomiel, que realmente lo que ayuda es a nuestros productores, a los grandes, a los chiquitos, a la región. Y lo que también se trae aparejado a todo esto es información que les sirve a los que están aprendiendo todo lo que significa la apicultura y como toda la producción. Bueno, agradecerles a todos, creo que nos está tocando un día muy lindo, este fin de semana va a ser más agradable que el anterior, que por ahí yo había un poquito, pero bueno, creo que cada uno de ustedes, y se ve lo que estén los chicos y a la escuela Mauro que esté presente, bueno, las chicas de la fiesta de la amistad y al centro de día también que están, que los chicos entiendan y aprendan de producción, de la apicultura, que aprendan que el día de mañana pueden ser futuros productores de miel. Bueno, agradecerles a todos y bueno, visitar la expo y que creo que cada uno de Maipú tenemos que entender que esta es la forma de trabajo, que cuando se juntan voluntades, tanto la rural como los apicultores que Omar los representa, y nosotros como gestión, tratando de que Maipú se informe y sepa dónde quiere ir, que esto es lo importante. Seguramente que antes yo escuchaba a los apicultores, le escuchaba a uno, le escuchaba al otro, a un vecino de mi casa también le escuchaba, pero, a ver, bueno, hasta que todos se pusieron de acuerdo y buscaron el objetivo que era hacer esto, y que creo que lo están logrando, y que, bueno, no hay que bajar los brazos, seguir trabajando, y bueno, la gestión ha estado acompañándolos, y sabiendo que este año no es tan bueno para ellos, siguieron adelante. Por eso también les agradezco el esfuerzo que están haciendo, y bueno, un saludo grande y que esta expo sea un éxito. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias.